qué quiere decir venta indirecta cuando hablamos de canal a qué nos referimos así que yo creo que sería bueno ilustrar qué hace cada una de estas tres empresas y entender el peso que tiene el canal en la organización de la empresa para poner un poco de contexto antes de ir al detalle de cómo crear estos equipos y desarrollar toda la parte de canal si quieres empezar xavi con gusto pues a ver tú lo has explicado muy bien roger saje al final fabricamos software de gestión lo que se conoce como un rp somos uno de los líderes a nivel mundial para el segmento de la pequeña y mediana empresa y desde hace años hemos hecho el giro a lo que es las soluciones en la nube el mundo de la suscripción y evidentemente esto conlleva para poder llegar a volumen para poder llegar a todos los clientes en las diferentes geografías a nivel mundial o ya pensando únicamente aquí en local pues contar con una red de distribución una red de distribución al final no es una empresa que vende tu producto antiguamente muchas veces por hacer el simile que se me entienda fácil a una empresa pues se estocaba un producto o como en otros sectores le dejabas allí pues un horno en exposición y si pasa alguien lo compraba muy bien y si no pues al tiempo te lo volvían y ya está no entonces no es extrañar a alguien que haya visto todavía alguna caja de algún producto de los que tenía saje hace muchos años eso no es un distribuidor hoy en día entonces un canal de venta realmente es un socio y lo que hace es aportar el valor y trasladar la esencia de la compañía a ese cliente final que por proximidad él puede llegar mucho mejor que tú entonces esto implica que tiene que estar muy alineado con tu estrategia de producto tiene que estar muy alineado con tus mensajes tiene que estar muy alineado con la estrategia de cómo te diriges al mercado mediante el valor que llevan tus productos así que tiene que estar realmente bien formado bien preparado e insisto es considerarlo una pieza más de organización no realmente externo para que veamos el peso no entonces también para para que veamos cómo ha ido evolucionando todo esto yo creo que cualquier empresa que nace hoy aquí tenemos esas empresas muchísimo más jóvenes pues ya nacen con la mentalidad de que para poder llegar a todo el mercado y llegar con una estructura de costes pues llevadera desde el minuto uno pues evidentemente en cuenta con terceros que a cambio de compartir un margen pues ellos al final trasladarán parte del servicio y sobre todo el valor al cliente nosotros hemos sido una empresa que ya nace hace muchos más años que hemos adquirido soluciones que estaban presentes en diferentes países que a su vez tenían redes de distribución pero con otra filosofía y hemos ido desde hace un tiempo para aquí transformando el modelo para adaptarlo lo que es hoy un partner un socio un canal de ventas que evidentemente aporta los ingredientes o contiene los ingredientes mejor dicho que se está trasladando y nos puedes poner ejemplos de qué empresas y qué tipo de empresas estamos hablando para que la audiencia entienda de forma más concreta pues a ver al final evidentemente cuando te dedicas al mundo del software las empresas son tecnológicas lo que hay detrás pero la tecnología es muy amplia entonces mensaje tenemos distribuidores pues que vienen de ser empresas tecnológicas pero de servicio por tanto hay empresas que nacen con el propósito de hacer una consultoría y que después derivan también en la entrega de un producto que en este caso es el nuestro hay empresas que nacen del mundo de la venta del software ya como tal quizá pues evolucionaron de un software muy local o a medida que habían hecho ellos mismos a un producto que ahora es un estándar como pues el nuestro hay empresas que son del printing y viendo el mundo del printing y viendo que el mercado del printing pues está muy saturado se colapsa los márgenes se reducen pues hicieron ampliar cartera de servicios introduciendo el software tenemos mayoristas que al final únicamente se quedan con la figura de trasladar el producto a redes lejanas de segundo y tercer nivel que luego hablaremos esto si quieres rugir pues para que realmente tengan un producto que poder colocar porque básicamente ellos no venden no saben vender sólo saben entregar el servicio entonces la figura de la venta de la prescripción la hace un mayorista pues bueno creo que te dado diferentes perfiles diferentes ejemplos de empresas y en cuanto a los tamaños pues variopintos y la localización pues también es decir podemos tener empresas evidentemente pues que te facturan pues más allá de los 6 millones de euros donde gran parte esa facturación pues depende de los servicios y la venta las licencias y de las cuotas que paga el cliente final del producto en cuestión del nuestro por ejemplo pero también tenemos empresas que vienen derivadas de modelos anteriores y que hoy por hoy pues su facturación en en lo que es el mundo del software pues todavía no representa ni un 20 por ciento y que están montando una estructura y que sí que quizás la empresa eran cinco comerciales dedicados a otra cosa y por el comercial no era comercial exactamente había uno que era comercial pero que además hacía una labor también de presentación y de entrega técnica el otro comercial al gerente el otro comercial por tanto son estructuras mucho más habituales porque empresas grandes que tengan estructuras dedicadas puesto persona a puesto persona opuesto varias personas tampoco no hay tantas si más no con cierta entidad y a la que puedas llegar no entonces bueno también influye mucho la geografía no en todas las geografías está el mismo tipo de de empresa el mercado de una zona pues a nivel nacional dice mucho de qué tipo de empresas hay cuánto potencial cliente tengo entonces es mucho más fácil encontrar un partner y llamo partner porque es como le damos en saje interesante o que tenga más capacidad de crecer a tu lado como nos gustaría que crezcan en zonas más pobladas o con más negocio como puede ser barcelona o madrid una capital que no evidentemente si nos vamos a zonas mucho más lejanas que puedan ser segundas residencias zonas de veraneo donde también hay negación negocio pero es mucho más estacional entonces ahí te vas a encontrar pues con estructuras comerciales pues más débiles siempre es más débiles que tienden a intentar hacerlo bien pero que para poder crecer tienen que salir de su geografía y para acabar qué representa hoy en día la venta indirecta en saje españa a nivel de relativo a la venta directa pues a ver saje viene viene cambiando el modelo como empresa 100% sas en la nube con todos los tags que hoy se ponen de moda no para el mundo del software y hemos venido creciendo en facturación yo te diría que ya estamos más cerca del 6 y pico 7 por por ciento de la facturación que se genera en españa pues ya es proveniente del canal vale 60 y tanto seguro y para que tengáis una idea pues más o menos 7 de cada 10 clientes nuevos los trae un distribuidor y los trae de toda españa entonces esto dice mucho de la importancia que tiene el canal de ventas para nosotros pues sí marc con esa de factorial es un poco qué consiste el canal en factorial qué tipo de partners tenéis qué quiere decir para vosotros canal y venta indirecta la ambición es esa no es llegar a ese a ese porcentaje si es verdad que en nuestra casuística es un tanto distinta es decir factorial al ser un software de recursos humanos como tal casi orgánicamente en los últimos cinco años hemos visto que hay ciertas empresas que al final han visto en factorial la posibilidad de utilizar el producto para recomendarlo o para aportar valor a sus clientes como como tal lo estructuramos en sobre todo en tres grandes pilares en ese en ese sentido el primero ha sido muy orgánico el hecho de empresas que gestionan la parte de nómina es decir estamos en un mercado donde cada vez más es esa empresa que ofrece los servicios de nómina a sus a sus clientes quiere ofrecer más quiere ofrecer un valor añadido como tal entonces hemos visto una posibilidad muy clara de que nos venían a buscar oye y tenéis este software al final para poder dar un valor a mis clientes y lo hacíamos orgánicamente pero veíamos que no le estábamos dando las herramientas suficientes para que fuese un partner no es decir para que contase con nosotros lo suficiente como para poder hacer crecer su su negocio y al final lo veíamos que orgánicamente también a nosotros pues muchas empresas también nos solicitaban ese servicio y ahí al final dijimos vamos a desarrollar este campo porque podemos aportar valor sobre todo es decir no simplemente referenciar nuestro producto ofrecer nuestro producto sino ofrecer un valor al cliente para que al final pues crezca con la empresa que nos referencia bueno y además el valor de manera continuada no porque al final es lo que buscan las empresas de software en este caso no el life and value el cliente siga muchos años contigo trabajando y eso es muchas veces depende ya no sólo del de la venta inicial sino del acompañamiento comercial que le hace ese distribuidor que por proximidad se ha ganado de la confianza y que le va haciendo pues cross el eso le va haciendo servicios incluso fuera del ámbito estrictamente lo que hablamos nosotros el mundo del software pero que lo mantiene enganchado no que luego hablaremos pero para que eso pase hay que formarlos hay que certificarlos y hay que acompañarlos en todo ese crecimiento que no es tarea fácil qué tipo de empresas tenéis en factorial dentro de esta red de partners al final él viene muy determinado por el cliente final que hay detrás es decir lo que tenemos muy claro es quién es nuestro cliente nuestro cliente es alguien que quiere digitalizarse quiere pensar en las personas quiere pensar o poner las personas en el foco del día a día para hacerlos más productivos darles herramientas tecnológicas y tener las herramientas para impactar el negocio a nivel de datos entonces quién es nuestro referenciador toda empresa que comparta ese tipo de cliente por ejemplo por ejemplo cualquier empresa que haga nóminas cualquier gestoría que al final se oriente a este tipo de cliente sabemos que hay 70 mil despachos no en españa por ejemplo entonces sabemos que hay x despachos que quieren atraer ese tipo de cliente les damos las herramientas para que lo hagan los retengan y los atraigan sobre todo esto es uno de los grandes pilares a los que vamos dirigidos y luego empresas de recursos humanos y de transformación digital como tal vemos muchas empresas de recursos humanos y transformación digital que ofrecen servicio entonces lo que hacemos es aportar un producto para que tengan en su cartera y al final no sea simplemente un servicio que ofrezcan a sus clientes sino que además de ese servicio de esa implementación de esa transición y fidelización puedan tener un producto real tangible que implementar vender y implementar en sus clientes para ello otra vez pues formar mucho certificar mucho para que realmente sepan aportar valor a su cliente con nuestro producto y signaturit qué tipo de qué es la venta en signaturit bueno primero de todo creo que esto es prácticamente una masterclass con lo que estamos aprendiendo aquí hoy en relación a la venta indirecta en signaturit digamos hicimos un poco la reflexión que estaba comentando marc que hicieron en sectorial es decir signaturit nace en 2013 con foco venta directa y sí que es verdad que se detectan ciertas empresas tecnológicas o gestores de recursos humanos como el caso de de factorial y este tipo de empresas que se acercan a nosotros y nos proponen acuerdos de colaboración así que fuimos un poco más reactivos en la generación en la creación de este canal de partners yo me incorporé hace dos años y medio signaturit y mi misión era justamente crear ese canal de partners empezar a trabajar tipos de empresa al final como dependemos de un producto que es muy transversal dentro de las compañías en el sentido que firma electrónica lo necesita cualquier proceso que es que se esté gestionando en papel y que necesite unas firmas por parte de de un cliente un trabajador un proveedor una incluso nivel interno al final tenemos un perfil de partners muy diferente y eso es una de las complejidades de gestionar todo ese canal tienes que entender bien el modelo de negocio de cada partner y aportarle valor justamente como lo como estabais comentando no fidele para que pueda fidelizar a su cliente te renueve el servicio y al final con un servicio sas pues lógicamente dependemos un poco de esto no a foco principal sí que es verdad que por solución nosotros en recursos humanos encajamos muy bien en tema de comercial encajamos muy bien pues ahí pues lógicamente software de de recursos humanos software comerciales gestores documentales donde se genera toda esta documentación que tradicionalmente se firmaba en papel pues lógicamente ahí aportamos bastante valor y entendemos que podemos proponer algo interesante a los partners en ese sentido para que lógicamente trasladen ese valor al cliente final tú vas a buscar mayormente software con que integrar el servicio de firma digital al final la suerte o la desventaja que tiene signaturas es que muchas veces es el complemento que falta en una solución porque hay una parte de legalidad muy importante en la en la solución de signaturas la validez del documento en caso de un proceso de repudio de firma todo este tipo de temas que lógicamente hay que saber trasladar tanto al partner para digamos que quiera trabajar contigo como también a la parte del cliente final y es lo que comentaba a xavi al principio de formación darle los recursos para que sea capaz de transmitir el mensaje que determinas a nivel de compañía que es el óptimo para los clientes y es un buen punto y cómo empiezas llega el primer día entras en signaturas y cómo empiezas que priorizas primero hay que pensar en el nombre que te ponen no channel sales partnerships manager me vino dado o sea yo cuando entré ya me dijeron mira tu rol es channel manager y yo dije me parece me suena bien ok con esto me lo pongo en la firma y a trabajar básicamente lo primero que hice los primeros días es primero situarte en el sentido de a ver qué tenemos porque ya había algunos acuerdos de colaboración firmado por ejemplo factorial es una uno histórico que ya está firmado llevamos mucho tiempo trabajando conjuntamente en signaturas ver tipos de acuerdos que se han firmado ver intentar detectar el ideal panel profile es decir donde encajamos bien donde signaturas complementa bien la solución que está ofreciendo ese partner y a partir de ahí intentarlo desgranar y organizar un poco todo pero los primeros meses fueron de organizarme ver exactamente el producto las características que tiene y a partir de ahí empezar a buscar o prospectar cuando dices encajar bien exactamente qué quiere decir qué dolor estás solucionando abriendo si al final es la parte de legalidad no para nosotros o el punto clave de de signaturas son dos siempre lo decimos en las presentaciones comerciales y es 100% cierto cubrimos la parte de legalidad al final un documento si no está firmado con un prestador cualificado puedes si hay un proceso de repudio de firma puede tener implicaciones a nivel legal para el partner y para el cliente y también la parte de usabilidad ahí sí que signaturas hemos tenido yo creo una o tenemos una solución muy muy potente en ese sentido y solucionamos también el hecho de que se pueda firmar en remoto desde cualquier dispositivo claro legalidad y usabilidad para nosotros son cores si alguna empresa tiene una tiene carencias en ese sentido al nivel de gestión de documentos ahí encajamos bien no sé si te he respondido bien la pregunta si yo creo que es importante en este punto que y está muy bien traído que seamos tres empresas que nos dedicamos a lo mismo pero que somos diferentes el canal de ventas del primer marc es claramente vertical si nos fijamos al final su tipo de distribuidor óptimo es una gestoría una asesoría alguien que trabaja en el mundo laboral porque su producto es laboral y es su primer enganche no entonces básicamente donde va a ir el canal de marc pues a abrir cuantos más socios o no a volumen sino quizá calidad no por geografía ya lo decirán por estrategia el mundo de alguien que pueda trasladar el valor que tiene su producto a un cliente final en el ámbito de laboral en el caso del segundo marc básicamente le sería muy difícil a ellos y muy costoso llegar a una empresa y convencerla por sí misma que el mundo de la firma es interesante todo el mundo seguro que el cliente tendría que la firma digital va bien para una empresa pero no vas a ir puerta por puerta para que te compren entonces es mucho más interesante ir a economías de escala a volumen entonces quién es su cliente natural un software como por ejemplo pues el de marc o el mío entonces nosotros somos su canal de ventas mientras que mi canal de ventas el canal de saje al final es una empresa que ofrece servicios que por deriva puede arrastrar lo de él y lo suyo es un ejemplo claro de que al final cuando entiendes el posicionamiento de tu producto y analizas quién es tu cliente final en el caso de marc su cliente final acabará siendo el cliente final del cliente final es decir sí que habrá una persona que utilizará signatúrit pero realmente él no se va a dirigir nunca a esa empresa que podemos tener cualquiera en un polígono donde vivamos sino que va a ser el fabricante de software que ya tiene una cartera de clientes que puede incorporar su funcionalidad como una don y que ya tiene un pequeño océano azul donde ir a vender el producto y más allá de que luego en cada operación nueva pueda haber un ese cross el natural a la hora de exponer las bondades del producto es un buen caso de tres escenarios diferentes de cómo se genera un canal y dónde está mi canal es un tema interesante lo que comenta sobre todo por estructura de costes es decir cómo podemos crecer en signatúrit sin poner a comerciales que vayan llamando puerta por puerta a cada una de las empresas que hay en españa en francia oa nivel internacional es eso o sea buscando colaboraciones con empresas como las vuestras que al final nos dan una capilaridad que si no es imposible de llegar si fíjate que tú lo dices al principio nacisteis con la vocación de venta directa que es como hace muchas empresas no el poquito si me lo permitís el juan palomo no yo me lo guiso y me lo como y es está bien pero evidentemente no es viable pero no es viable y muchas veces tendemos a pensar por la parte operativa de la venta es por la parte operativa del servicio es decir si alguien si nos dedicamos a vender puerta por puerta software seguramente si tenemos dos o tres comerciales medianamente buenos podremos llegar a vender un número de clientes al mes que no esté mal ahora quién hace la puesta en marcha de esos clientes y qué volumen de llamadas pueden generar esos clientes a la larga a mi departamento de consultas por más que lo tenga robotizado con bots o con chat bots o con todo habrá preguntas que no seré capaz de resolver por ahí por lo tanto me derivarán a mí entonces o básicamente acaba siendo como apple en el mundo que sí que tiene pues dos o tres categorías de asociados pero muy 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 seleccionados y que hacen parte del trabajo pero ellos sí que son juan palomo o si quieres llegar a volúmenes y acuerdos podemos irnos a otro lado google google se casa con todo el mundo y hace un montón de cosas y si no pues ahí tenéis los iphone o sea los teléfonos que no son iphone y casi todo utiliza android no es para que veamos un poquito la diferencia somos un ecosistema de startups tech de barcelona creadores de camalún equipo y factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde itnick fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos